Ya estamos todos abocados al Día del Amigo, que todos los años se mueve bien el negocio, que da para la reunión, es un lindo momento para reunirse, ¿no es cierto? Y comer algo rico. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que la gente más lleva? Bueno, nosotros pensamos, digamos, este año como cada sábado va a dar para la previa el viernes, el sábado el Día del Amigo y el post, los grupos que quedan seguramente van a festejar el domingo. Así que, bueno, pensamos en las propuestas para la tarde, para la mateada, que mucha gente por ahí se va a reunir. Entonces, bueno, tenemos todo lo que es la parte de galletitería, que sale muy bien para el mate, las tortas húngaras de membrillo, con nuez, con trocitos de chocolate. Tenemos toda la parte saludable, de la budinería saludable, que es muy rica, que está reducida en colesterol, tiene mucho aporte de fibra, de bajo índice glucémico, pero no por esto, deja de ser rica y es muy sabrosa, es una línea muy suave. La verdad que es riquísima. Mucha gente viene a buscar esta línea de budines, que tenemos de zanahoria, con naranja, pasas, nueces y jengibre, el de remolacha, coco y cacao, que ni se siente la remolacha, yo les puedo asegurar. Hay de naranja y nuez, el de limón y amapola, que también es muy rico, de mandarina, que es muy sabroso. Son sabores que tal vez no está nuestro paladar tan acostumbrado, pero podemos amigarnos. Claro, sí, son realmente muy sabrosos y tienen mucho contenido de fibra, porque están hechos con fruta, con la fruta, realmente con la verdura, con la remolacha, con la zanahoria, y hay uno de manzana, limón y canela, que también está saliendo muy bien. Bueno, todo esto, digo, para quienes se animen a sabores nuevos. Sí, 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 la verdad que yo los invito a probarlos porque son muy ricos. Y después tenemos toda la parte de las tortas, los trozos de tortas, marmoladas, de limón, la de nuez, la de manzana, la húmeda de manzana, que también sale muy bien, es muy rica. La parte de las masas secas, las tartas secas, que son, por ejemplo, la tarta, la pasta frola, la tarta bombón, la tarta de coco, también son muy buscadas para la hora del mate. Muy bien. ¿Y para el postre o para la noche? Y para el postre y la sobremesa, tenemos todos los postres. En postres tenemos los postres de crema, que son postres de auténtica crema de leche. Nosotros no usamos ni premezclas, ni batidos, nada. Es pura crema de leche. Está el chajá de durazno, la selva negra, el borrachito, el postre de bonobón, el de café con chocolate, que también sale muy bien, el tiramisú, cheesecake, tenemos una marquise de chocolate con frutos rojos, que es una marquise como una masa, es como cremosa, de puro chocolate, tiene dulce de leche, tiene crema chantilly, y tiene frutos rojos, que eso realmente el fin de semana salió muy bien. ¿Y qué más tenemos? Lemon pie, tartas de fruta. Se nos va haciendo agua a la boca, mira que vas mencionando, se nos va haciendo agua a la boca. Bueno, y tenemos también las masas finas, que es una buena opción, porque son muy surtidas, así que hay para todos los gustos. Es una opción, yo te diría que de lo más económico y rendidor, son las masas finas. Y además también, con las masas finas, podemos regular en base a nuestro bolsillo, no solamente hay que comprar un kilo, se puede comprar medio, se puede comprar un cuarto. Sí, 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 lo que quieran, lo que quieran. Según la cantidad de personas y la cantidad de recursos que tenemos nosotros. ¿Los precios se modificaron mucho con relación al festejo de Día del Amigo del año pasado? Ah, bueno, con respecto del año pasado, sí. Pero nosotros tratamos de mantener los precios, decimos que siempre resignamos ganancias, pero bueno, lo importante es seguir vendiendo y sobre todo mantener la calidad. Así que bueno, seguimos con la... ¿Esto es innegociable? No, no hay otra opción. La calidad se mantiene y bueno, apuntamos a vender más y a ganar un poquitito menos y ojalá, esperamos también que todo mejore. Así, bueno, tenemos un poquitito más de incentivos para seguir trabajando. ¿Hay que reservarlo con antelación a todos estos productos que mencionaste? No, el negocio va a estar como siempre, lo tenemos todos los fines de semana y este fin de semana es un poquito más. Siempre la gente realmente viene acá y se lleva lo que necesita en el momento. El que quiera reservar también se pueden hacer reservas al 421-900 o al 15415-914, un mensajito por WhatsApp, qué sé yo, pero no es necesario encargar lo que sea masas, postres. Eso siempre hay. Si hay alguna reunión que necesitan, qué sé yo, para más cantidad de gente y quieren asegurarse, van llamando y bueno, nos organizamos. Pero va a haber surtidito. La última, de todos los productos mencionados, ¿cuál es el producto estrella? El que vos decís, bueno, esto hay que preparar más porque es el que más demanda tiene. Las masas finas. Las masas finas y la budinería saludable. Eso sale muy bien, muy bien. Hay mucha gente que viene solamente a comprar eso y viene gente de afuera, que pasa por San Carlos, de Galvez, de López, pasa por San Carlos y viene a buscar solamente los productos, la budinería saludable. Bueno, hay una tendencia evidentemente más a que la gente no quiere dejar de comer rico y hay que también tratar de ver qué se puede hacer para complacer a ellos. Claro, porque no se trata solamente de que sea bajas calorías, sino la calidad del producto y por ahí de incorporar junto con lo que ingerimos, darnos un gustito, pero elegir la calidad de lo que ingerimos y que aporte nutrientes, sobre todo. Y bueno, la materia grasa que se usa para estos productos no queda solamente en una materia grasa, digamos, que se acumula, sino que es nutritivo el producto que usamos. Y bueno, y va a haber alguno, también podemos regalar algo dulce, así que bueno, va a haber postrecitos individuales. Tenemos también los postres, los cheesecake y el tiramisú, cheesecake de frutos rojos, de durazno con dulce de leche, la chocotorta, en postrecitos individuales que los podemos regalar o qué sé yo. Para que las chicas vayan a la casa de las amigas y no caigan con las manos vacías. Claro, podemos hacer pequeños obsequios dulces también, así que todo esto va a estar en caserita. Vamos a hacer un sorteo, como todos los años, entre todos los que vengan a comprar, se anotan ellos y anotan un amigo y ganan los dos. Así que después hacemos un sorteo el domingo y ganan los dos y después cada uno se lleva su postre o su kilo de masa fina, lo van a poder elegir lo que quieran, lo que se gana.